Esperaba que llegaras cada noche Y me dirigieras la mirada a la cama Y darle rienda suelta a la imaginación Y no dejar en tu vestido ni un botón Esperaba que me hablaras al oído Y así yo sentirte cerca y cada uno de tus latidos Y ver tu cuerpo llenarse de emoción Despertar en cualquier momento Habría erosión Esperaba que llegaras para amarte Y así hacer del amor todo un arte Esperaba que me hicieras de mi invierno primavera Esperaba que llegaras cada martes Esperaba que me hablaras al oído Y así sentirte cerca y cada uno de tus latidos Y ver tu cuerpo llenarse de emoción Despertar en cualquier momento Despertar en cualquier momento Habría erosión Y esperaba que llegaras para amarte Y así hacer del amor todo un arte Y esperaba que llegaras para amarte Y esperaba que me hicieras de mi invierno primavera Y esperaba que llegaras cada amarte ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.